Tomen los objetivos Tomamos alfa Aseguro El enemigo tiene Charlie Todo depende de usted, termine Detectado por el home enemigo El tiempo se acaba El enemigo tiene velo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos perdido A! ¡Perro guardián listo! ¡Perdemos B! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perdido esa ronda pero aún podemos ganar! ¡Descanso! ¡Pelotongos! ¡Tomen sus objetivos! ¡Satcom aliado activo! ¡Satcom aliado activo! ¡Es seguro! ¡Excelente, Ghost! ¡Prepárense para la siguiente ronda! ¡Tomen los objetivos! ¡Satcom aliado activo! ¡El enemigo tiene A! ¡Sabes! ¡Satcom aliado activo! ¡Tomen los objetivos! ¡Tomen los objetivos! ¡Tomen los objetivos! Tomamos A Excelente, Goss Prepárense para la siguiente ronda Tomen los objetivos Tomamos B Esta es la pasadera Tomamos Alfa El enemigo tiene alfa El tiempo se acaba El enemigo tiene alfa Tomamos A Reanimado Alfa seguro El enemigo tiene bravo Tomamos T Perdemos A Hemos perdido alfa C es seguro Tomamos bravo C es seguro Perdemos D Tomamos A Tomamos A Tomamos A Buen trabajo Goss Muy bien 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 Gracias.